¡Eso! 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 Nueve estudiantes quienes pertenecen al Grupo Jóvenes Embajadores realizaron una cuadrangular de fútbol para recaudar fondos para el Hogar Betania de Pérez Celedón, un hogar dedicado al cuido de adultos mayores. Bueno, la actividad se llamaba Jugando Fútbol con Conciencia Social. ¿Por qué el Hogar Betania? Porque es una de las instituciones que ve si menor ayuda del Estado, por eso nosotros pensamos en la institución del Hogar Betania. ¿Qué fue lo que se hizo? Se hizo un torneito de fútbol con jóvenes de 5 a 10 años, fue en la comunidad de Rías, fue con el entrenador Andrés Sandí, él fue un gran colaborador de esa actividad. La iniciativa nace luego de la experiencia de los jóvenes y su mentora en los Estados Unidos durante las tres semanas de intercambio que realizaron en enero de este año gracias al Departamento de Estado de la Embajada Estadounidense en Costa Rica y también Georgetown University. En particular nosotros somos nueve y seguimos porque nos conmueve mucho lo que son los adultos mayores y sabemos que ellos merecen algo más y nosotros como jóvenes debemos dar el ejemplo a los demás que podemos colaborar con cualquier actividad. ¿Cómo es esto? ¿De dónde surge hacer este proyecto social? Surge de atribuir lo que nosotros nos dio la Embajada de Estados Unidos y la Universidad de Georgetown como un proyecto de una actividad social para retribuir lo que nosotros hicimos allá, que fueron programas de liderazgo, emprendimiento social, protección del medio ambiente. ¿Y ustedes en su caso tomaron la decisión de colaborar con el hogar? Exacto, nosotros buscamos cuál era la institución con menor ayuda del Estado y en este caso decimos que iba a ser el hogar bretaño. Con ello buscaron generar conciencia en la población de Pérez Celedón respecto al cuido de los adultos mayores. Organizaron la actividad la cual permitió compartir en familia mientras los más jóvenes se divertían jugando fútbol. Somos estudiantes del Liceo UNESCO, Colegio CTP Ambientalista, General Viejo y Colegio Técnico Profesional de San Isidro. Son Valery Quesada, Randall Gómez, Vanessa Valverde, Verónica Godínez, Anthony Durán, Juan Gabriel Vargas y yo, Yael Morales. Asimismo tuvieron venta de comidas y otras actividades que permitieron recaudar unos 220.000 colones que fueron entregados ya al hogar de Tania.